Con este botón vamos a la página de Tractis para identificarnos. Introducimos el DNI electrónico en el lector. Aceptamos las condiciones y esperamos a que detecte el DNI. Nos pedirá el PIN del DNI. Puede tardar un poco porque debe confirmarlo con los servidores. Entonces devuelve nuestro número de DNI y el nombre. Y volvemos a la página. Validados estos datos, el sitio nos registra e identifica.